Saludos cordiales, Dinita Viera, aquí está Dinita Viera lanzando, regalando besos, cuénteme Dinita que está sucediendo, que está pasando, que hay, que tenemos Estoy tirando besos a Neftalí, porque le mandan besos y abrazos A Neftalí, por aquí está Neftalí, mire aquí estamos viendo a El Salvador Start Así como de fiesta, Dinita, coménteme qué hay, por qué tanta celebración, por qué tanta algarabía, coménteme Es un motivo muy especial Un motivo muy especial Cuatro cumpleaños Cuatro cumpleaños De una vez, de una vez A ver, comience, empecemos por el de mayor edad El de mayor edad, la de mayor edad O la de mayor edad, usted manda Rosa está cumpliendo 29 años, ella lo reveló Rosa, Rosa, no estamos preguntando, ¿verdad? No, pero lo reveló fuera de cámara Pues sí, fuera de cámara Pero ya lo dijo usted Sí, dijo, que quiere que se sepa Ajá, entonces todavía ella, pues, no llega a 30 Ajá, todavía no, ya casi Está en 29, así que un saludo cordial para Rosa Un saludo para ella La ex niña Don Barra Bueno, Dinita, yo no sé ahí, una de las ex Bueno, una de las ex Una de las ex niñas de Don Barra Ajá, es que este Don Barra Bueno, dejémoslo ahí Dejémoslo ahí La mamá de Chepito y Chepito había dicho que iba a venir Porque los amigos suscriptores han de saber En los videos anteriores se dicen que Lo íbamos a traer cumpleaños y todo Pero prefirió acompañar a... Lo que pasa es que Chepito, ¿cómo le digo? No podía, ¿verdad? Porque tenía un encargo por ahí Sí, con el tío Poncho también Claro, y se entiende Y se entiende, Dinita, se entiende No es, tampoco es que no lo hayan querido dejar venir Ajá, no, tampoco Sino que respetamos la manera de cada quien De ver la vida Y entonces para algunas personas hay unos días que son sagrados y todo eso Y se respeta, ¿verdad? Bueno, sí Tal vez no compartamos la misma visión, pero se respeta Sí Entonces, no, pero vale la aclaración Porque no es que no lo haya querido traer Dinita, Viera Ajá, correcto, por eso lo menciono Porque yo lo invité en dos ocasiones Y frente a cámaras Y él dijo que sí, que iba a venir Sí, ajá, correcto Y fuera de cámaras O sea, no es que no se le haya querido traer O que, o, o que lo Bueno, entonces Igual que un niño que viene llegando aquí No es que no quisiéramos traerlo Sino que él viene llegando solito ahorita Aquí está Hola, hola, ¿cómo le va? Mucho gusto, Ronald Bien, por la gracia de Dios Fantástico, Ronald Aquí se le nota un poco cansado Pero también bastante fresco O fresco de sudor O fresco de, de, de Del calor De recién bañado Y de recién bañado Y aquí se le vienen aproximando los niños a Dinita, Viera Así que, Dinita, es un motivo de fiesta Un motivo de celebración Sí, claro Rosa Bueno, aquí tenemos a Rosy Rosy Rosita Aquí está Rosita Y aquí está Deisita Sí, Deisita también Por supuesto Ajá ¿Qué pasó? Todo el día, fíjese donde me dijeron Por la última ramada de allá De la izquierda del sandillo para acá Como Solo está la última ramada Y como la ramada que hay Está ahí Es de mi chile Ajá O sea que Hay descuento de sandillas Hay descuentito de sandillas Vamos a tomar fresco de sandilla ¿O de qué? O melón De melón Porque Ay, vamos a ir a conseguir un ¿Verdad que sí? Sí, porque esta es ya la temporada De la fruta Sí, claro La fruta que se viene abundante Que se viene deliciosa La semilla de marañón La semilla de marañón Correcto Bueno, y entonces Dinita, estábamos hablando De las personas que cumplen años Sí Tenemos a Rosa La ex niña de Don Barra Que está cumpliendo 29 Usted lo reveló Usted lo dijo Y bueno Ya lo dijo Y luego tenemos En el orden descendente ¿Quién sigue? Carlitos Carlitos Monroy Carlitos Que venga Carlitos Que venga Carlitos Que lo conozcan Aquí está Carlitos Carlitos también está de cumple Sí Aquí está Carlitos ¿Cuántos años cumple Carlitos? 17 17 Los caballeros no escondemos la edad Bueno No, para nada Este O por lo menos eso se piensa La verdad que Sí Un caballero no esconde sus años Lo dice abiertamente Hay que ser orgulloso de ello Claro Son 17 Y Carlitos es uno de los técnicos Que trabaja muy de cerca Con el Salvador Storch Se encuentra a cargo De la producción De los videos No de la producción Sino de la edición La publicación La programación La programación Correcto Ahora pues Él está acá In situ Está conociendo de primera mano Cómo es que se lleva a cabo La labor El trabajo Y ahí a Carlitos Muchas veces Cuando a Dinita Viera Le reclaman algo Dinita Viera Se la desquita Con Carlitos ¿Verdad que sí? No, para nada No, no Seamos sinceros Carlitos Seamos sinceros Cuando le dicen Carlitos Le dije Que ese no era el título No, él reenvía lo que me dicen ¿Verdad? Sí No, pero también le agrega O sea No, no Solo me reenvía exactamente Lo que dicen los demás Y pues ahí No, pero le agrega algo No, si yo Mire, yo he oído Cuando por teléfono Le está diciendo Que no sé qué Hay una P No, una F Una F en una P Le digo yo Sí O sea Es que a veces Uno trabajando Después de tanto Uno cansado De nada Se le escapa a uno La letra No, pues sí Porque hay que ser Honestos Dinita A Carlitos le toca A veces en horas de la noche O sea 10, 11 de la noche Muy buen estudiante Muy aplicado Me consta O sea Él es parte del equipo Pero sí Le cuesta Tiene que dedicar tiempo Último año de bachillerato Último año de secundaria Sí, una pequeña graduación A final de año Fantástico La graduación de Carlitos Y Carlitos que está celebrando Su décimo séptimo cumpleaños Con todo Todavía no es mayor de edad Pero se va acercando Paulatinamente Sí Alcanzando esa edad mágica Los 18 ¿Cómo están las novias Carlitos? Ah, por ahí Por ahí Me llega, me llega esa respuesta Por ahí, por ahí Una que otra Una que otra Muy bien Fantástico Y entonces Dinita Tenemos a Rosa con 29 A Carlitos con 17 Hágame la sumatoria 29 más 17 Ajá Sí, yo 36 No, 46 46 46 36 36 36 36 36 Buenale, dinita Buenale, buenale No, pero 29 No, 29 29 Sí, 46 46 Sí, 46 Me engañó esta dinita Por un momento Sí, me engañó No, son 46 Y entonces ¿Quién sigue en la...? Este, Angelito Está cumpliendo 6 añitos Angelito Que no lo llamamos Sí, ha tenido una crisis de asma Y entonces No queremos hacerlo hablar Por ahí lo vamos a enfocar en su momento Él está cumpliendo 6 añitos 6 añitos ¿Usted se recuerda cuando cumplió 6 años? Uy, hace mucho tiempo la verdad Pero sí me acuerdo muy bien la verdad Imagínense, yo ya no me recuerdo O sea, a mí ya se me olvidó de esa época Oye, yo me acuerdo hasta de la piñata que me reventaron ¿Le reventaron una piñata? Sí Cuando cumplió 6 Y la pasó súper ahí Con la familia Sí, con la familia Con mis padres Mis 4 hermanos mayores Entonces la verdad es que se disfruta bastante Se disfruta Se la pasó súper bien Y entonces Tenemos a un nene Que está cumpliendo 6 añitos 6 añitos Y además tenemos otro cumpleañero Denita Usted me va a especificar Me va a contar El más chiquitito El más pequeño de todos El Salvador Start El Salvador Start Que cumple 2 añitos 2 años Cumple 2 años Y por eso es que tenemos acá Este motivo de celebración Si nos hacemos por acá un poco Bueno, vamos Porque queremos enfocar Aquí todo lo que se ha dispuesto Lo que se ha preparado Hola ¿Cómo está? Cansadito Cansadito Vamos, vamos Y entonces comienza la celebración El Salvador Start Que festeja su segundo aniversario Son 2 años de labor 2 años de trabajo Gracias a toda la comunidad Del canal Gracias a toda la comunidad Del Salvador Start Por unirse Por el esfuerzo Que ha llevado a cabo Por la realización De todo lo que se ha cumplido Lo que se ha hecho Muchos sueños Aquí parte de la plaguita Festejando Así es Tenemos a Lidia también La madre de Carlitos Que está uniéndose Uniéndose a la celebración Uniéndose a la fiesta ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Gracias Juan Salud ¿Usted comenzó a enterarse De qué es El Salvador Start? ¿En qué momento? Porque al principio Me imagino que Algo que le mencionaba Dinita Pero No estaba muy claro El concepto ¿Qué era? ¿Qué es? Exacto Creo que comencé Hace Bueno, trago inicio Porque me comentaba Mamá En Jaquete Dinita Y los tíos de Son youtubers De Daniel Tienes un canal Y le decía Pero ¿Qué es eso? O sea No me imaginaba Lo que tienen ¿Verdad? Lo que hacen A donde llegan La finalidad Del canal Que ha sido muy buena Porque creo que Al inicio Fue más todo Inicio De aventura ¿Verdad? Así es Convertirse En lo que actualmente Es un canal social De bendición Para muchas personas Y eso es lo Lo más bonito Excelente Y la respuesta Que nos está dando Lidia Demuestra que Desde los comienzos Ella estuvo al tanto De lo que sucedía De lo que pasaba Y también Lidia Ha acompañado A Dinita En algunas misiones Ha ido hasta los lugares Ha puesto los pies Ahí donde Sí Ha sido muy Bonita experiencia Al inicio Yo lo sentí raro Pero después Me gustó El concepto Yo creo que Un tiempo Hablábamos con el propio Y yo le decía Me encantaba Porque Las aventuras Llenas de culturas Y a veces Nosotros mismos Desde todo De nuestro Medio No nos damos cuenta Yendo a los lugares Y las visitas Que Pocas que he hecho Con ustedes Me ha gustado Y sí Se aprende Y aparte de conocer Mucha gente linda Pues aparte No solo En nuestro medio Sino que Cruzamos fronteras Y ese saludo Hasta allá A nuestros hermanos ¿Verdad? Donde quiera que ellos Estén Hablando de gente linda Con permiso Quiero dar las gracias A Marina Reyes Por esta bonita Marina Reyes Muy bonita Fantástico Aquí está Dinita Aprovechándola al máximo Y con estas imágenes Por el momento Nos vamos despidiendo Para regresar en breve Con más Porque esto apenas comienza Saludos para todos Y sabe que ya no hicimos La sumatoria Íbamos por Por 46 Más 6 52 Más 2 54 Dinita No me diga más No queremos levantar Ninguna sospecha Sobre la edad de nadie Gracias Dinita Aquí nos quedamos Hasta la próxima ¿Qué es lo que pasa? Gracias.